El Sol Desnuda Desnudar ante la adversidad de lo que es la realidad y la vida Es desnudarnos literalmente, desnudarnos metafóricamente Para poder disfrutarnos de una manera mucho más rica y honesta En el video y en la canción proponemos que si esto sucede con alguien Con alguna persona que nos haga sentir muy cabrón Pues a esa persona que elegimos Tenemos que darle esta honestidad de nosotros mismos Para poder recibir lo mismo de esa persona Y bueno, pues espero que les guste mucho Mientras les voy a tocar un poco de El Sol Desnuda A ver que les parece Arana y mar Conmigo ven Solo es tú y yo Te toco y prendo Tu piel se vende No me intoxica y presto El Sol Desnuda Vamos paseo Hey, yeah, yeah Oh, no, 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 no Hey, yeah, oh Oh, no, 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 no Arena y mar, conmigo ven Solo es tú y yo Te toco y prendo Tu piel se vende Me intoxica y presto Pues tú desnuda Vamos despacio Hey, yeah, yeah Yo sí mato por ti, mi amor Yo en tus senos podré acampar, amor Yo sí creo en algo No es en tus labios Oh, yo no creo en Dios Pero siento amor Hey, yeah, 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 yeah No hay nada más No hay nada más No hay nada más Gracias Gracias